Hola Andrés Verdes, ¿qué tal? Un saludo para todo el mundo. Bueno, ¿sabíais que con Google Fotos podéis hacer collage de fotos de 2 a 9 imágenes? Pues la verdad es que sí, y os lo voy a enseñar cómo se hace fácil y rápido. Pero antes os recuerdo que en la descripción de este vídeo dejaré un enlace directo hacia mi página web donde explico los pasos que vamos a llevar a cabo en este vídeo. También te recuerdo que te agradecería mucho que dieras el like y lo compartieras, ¿vale? Con tus redes sociales, ya que eso me permite seguir adelante. Bueno, ¿cómo se hace un collage con fotos con Google Fotos? Pues tendremos que entrar simplemente aquí donde dice Foto y una vez dentro de Google Fotos nos iremos aquí abajo a la derecha donde pone Biblioteca. Entramos dentro de Biblioteca, aquí veremos una serie de carpetas con fotos y nos tendremos que ir aquí donde dice Utilidades. Le damos a Utilidades y aquí pone Animación, Collage, Película, etc. Pues tendremos que darle donde dice Collage. Nos llevará aquí a donde tenemos todas las imágenes y ahora tan solo tendremos que seleccionar de 2 a 9 fotos, tal y como indica aquí. Yo voy a seleccionar 3, ¿vale? Voy a seleccionar esta, voy a seleccionar esta y esta. Y por último le damos a Crear. Y listo, ya tendríamos aquí el collage hecho. ¿Veis qué fácil? Bueno, pues ya lo podemos coger y compartir con nuestras redes sociales, etc. Y esto ha sido todo. Espero que os haya gustado este sencillo vídeo. Que le deis a Me Gusta, que lo compartáis y recordad suscribirse al Poder del Androide Verde y que activéis la campanita para estar al tanto del siguiente capítulo. ¡Hasta luego!